El clima en el vestuario venía siendo bueno ya porque vamos de a poco encontrando lo que quería Por más que todavía no se le había dado los resultados, bueno, confiamos de que en cualquier momento iban a aparecer Y sí, la verdad que bueno, nos hizo bien haber ganado, importante acá de local con nuestra gente Así que bueno, pensando en firme pero positivo Para el delantero, además de ganar, convertir, imagino que es un plus extra y bueno, de la manera que lo hiciste Imagino que ese plus son mayores Sí, 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 bueno, sin duda fue uno de los goles más lindos que me tocó hacer Tuvo repercusión de mi familia, la gente que me sigue y bueno, obviamente que te genera confianza Y bueno, obviamente estoy contento En el momento del desborde de Julián Fernández, la pelota que se hace llega al cuerpo ¿En qué momento decidí definir así? No, en realidad cuando yo vi que Julián estaba desbordando y que iba a ganar Me hice el espacio atrás como para definir de primera Pero cuando me, como bien decís vos, medio que se me vino al cuerpo y controlé medio para atrás Ahí cuando vi que había quedado posicionado así Decidí picarla, en realidad no vi al arquero, no vi nada Pero bueno, por suerte salió bien Lo seguís practicando, quedó demostrado el fin de semana que bueno En el segundo gol de Boca de Benedetto, el arquero de Quilmes estaba adelantado Así que es un dato a tener en cuenta Sí, bueno, como adelantero, yo no tengo mucha experiencia Tengo partido, pero no sé si para decir que tengo experiencia Pero más o menos depende de la posición en la que estamos nosotros Sabemos en qué posición se encuentra el arquero Y bueno, en ese caso sabemos que siempre tratan de achicarte el espacio Dando un par de pasos para adelante Hay que ser preciso para meterla por arriba No siempre va a entrar, pero es una buena opción En el desarrollo del juego, ¿cómo te has sentido? Jugando quizás de una manera de la Colipo Novena jugando Con Eric Correa por la derecha En el juego extremo, sus características son de centro delantero Quizás le permitían a él también definir siempre O quizás unos metros más atrás, ¿cómo te has sentido con él? Sí, sin duda me dio un poco más de libertad Y me sacó peso Hoy, casualmente en un parate del entrenamiento Lo hablaba con él y le decía No tener que luchar siempre yo contra los centrales No tener siempre yo el que vaya a disputar la pelota aérea O bueno, un montón de casos que hay en el juego Me sacó peso y me hizo llegar con más aire al final Se viene el partido ante Quilmes Un equipo que está en la zona de los promedios Peleando con Olimpo Solamente está un punto por encima Aunque los dos equipos están fuera de la zona de descenso Imagino que es una victoria de visitante Algo que Olimpo tampoco logra hace mucho tiempo Sería más que importante Sí, sí, bueno Uno de los objetivos que obviamente nos planteamos Es lo más rápido posible salir a alejarnos de esa zona La semana pasada estábamos adentro La semana ya estamos afuera Y bueno, sería lindo no volver a entrar ahí Así que bueno, es una buena oportunidad para pasar a otro lugar Las actuaciones de Olimpo como local Creo que han dejado más convencidas a Olimpo Han tenido reconocimiento con aplausos Por el final, tanto con Lanús como de Cruz En lo que han sido los partidos ante Unión y Belgrano Quizás de mitad de cancha hacia adelante Les ha costado un poco más ¿Pensás que el equipo va a mejorar en ese aspecto? ¿Y va a dar una imagen más parecida a lo que ha sido el último fin de semana? Se trabajó en eso En realidad los dos partidos, la idea fue atacar Lamentablemente no se dio Pero yo creo que es una linda posibilidad Venimos con confianza, como bien dijiste en la primera pregunta Y bueno, estaría bueno aprovecharlo y meter otros tres puntos Muchas gracias Fernando y éxito para el partido Bueno, muchísimas gracias a ustedes Gracias